¿Te gustaría conseguir el split, mejorar tu flexibilidad y tu movilidad de cadera para conseguir un split completo? Entonces, este vídeo es para ti. Te voy a enseñar una rutina de movilidad donde vamos a combinar estiramientos y trabajo de movilidad activa para que consigas ese rango de movimiento. ¡Vamos a por ello! Pues vamos allá con el vídeo, pero antes de nada no te olvides de darle un like, de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subimos aquí en Physiobots. Vamos a empezar con la rutina. Primero vamos a trabajar desde la posición de medio split, que no es más que un split, pero a medias, donde nos vamos a centrar más en una pierna. Y lo primero que vamos a hacer es simplemente mantener esa posición. Vamos a trabajar el estiramiento. Y para ello, primero quiero que vayas a colocarte a esta posición. Si te cuesta, lo que puedes hacer es, o bien, colocar, porque muchas, pueden pasar dos cosas. Uno, que no abrazo suficiente, no pasa nada, si solamente abrazo hasta aquí, quédate aquí. Otra cosa que puede pasar es que no consigas bajar esta rodilla, que se te quede la rodilla de sí. Puedes colocar aquí un cojín para que la pierna descanse, ¿vale? Si no llega al suelo, que descanse en algo, que no estés aquí en tensión. Otra cosa que puede pasar es que no consigas extender la rodilla del todo, no te preocupes, no pasa nada. Extiende nada lo que tú puedas, coloca, si lo necesitas, alguna toalla o algo debajo de la rodilla para que esté descansando. Entonces, desde aquí lo que vamos a trabajar es ese estiramiento. Y para trabajar el estiramiento, nos vamos a inclinar hacia adelante. Y quiero que te fijes en que lo que vamos a trabajar es un poco este movimiento de la cadera, de echarnos hacia adelante, ¿vale? No solamente que estés aquí, sino que tu cadera avance hacia adelante, como si fuese tu ombligo el que quiere tocar el suelo. Entonces, para eso muchas veces se ayuda llevar la punta del dedo hacia adelante, de manera como que acompañe a la espalda, ¿vale? Entonces, lleva las manos todo lo lejos que tú puedas, asegurando de hacer ese movimiento con la pelvis y quédate aquí. Vamos a mantener esta posición durante un minuto aproximadamente. Quiero que hagas lo siguiente, primero respira, no fuerces, ¿vale? Vamos a estar aquí tranquilamente, 30 segunditos para ir acostumándonos. Y a los 30 segundos vas profundizando un poco más en el estiramiento. Haces como los 30 primeros segundos, tranquilos, sin forzar. Y luego a partir de los 30 segundos, que ya se habrá acostumbrado tu cuerpo al estiramiento, profundizas un poquito más y llegas un poquito más lejos. No te preocupes, si te levantas el izquierdo un poco por detrás, si te levantas un poco el culo del suelo, no pasa nada. Y mantenemos esta posición. Aguantamos ese minutito, nos incorporamos muy despacio, ayudándonos con las manos. Y lo siguiente que vamos a hacer es una flexión activa, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo con las manos en el suelo, podemos hacerlo con las manos detrás de la cabeza para que sea un poco más complicado. Vamos a empezar con las manos en el suelo. Lo que vamos a hacer es simplemente inclinar el tronco y volver a levantarnos, todo de manera activa. Inclino y me vuelvo a levantar en forma lenta, controlada, bajo y me vuelvo a levantar. Bajo y me vuelvo a levantar. Y vamos a hacer diez repeticiones. No lo estoy haciendo con prisa, voy despacio, voy buscando ese rango máximo de movimiento activo y me vuelvo a levantar. Después de estas diez repeticiones vamos a hacer lo mismo, pero con la pierna contraria. Vamos a trabajar ese medio split con la otra pierna. Repetimos, primero vamos a trabajar ese estiramiento. Recuerda, vamos a llevar la pelvis hacia adelante. Podemos llevar los dedos de los pies un poco hacia el frente. Y ahí nos quedamos respirando ese minutito. Primero suave, mantengo la posición. Y a partir del segundo tren, todo así, profundizo un poquito más en ese estiramiento. Hasta aguantar ese minuto por completo. Cuando ha pasado ese minuto, me ayudo empujando el suelo para levantarme. Y vamos a trabajar esa flexión. Bajo, diez repeticiones, igual que hemos hecho antes. Y vuelvo a subir. Piensen acercar, no la frente sino el ombligo. Bajo y vuelvo a subir. Puedo dejar las manos en el suelo, las manos detrás de la cabeza para que sea más difícil. Bajo. Y vuelvo a subir. Bajo. Vuelvo a subir. Bajo. Vuelvo a subir hasta completar las diez repeticiones. Siguiente ejercicio que vamos a hacer. Ya vamos a meternos al split completo. Vamos a abrir las piernas, lo que nosotros podamos. En la posición de inicio no vamos a forzar, al menos no al principio. Adaptaciones. Si no puedes, abrirlas tanto, no pasa nada. Cierralas un poquito más. O si estás muy incómodo, puedes sentarte encima de algún cojín. O si no consigues extender las rodillas del todo, puedes colocar algo aquí abajo para que estén descansando. Que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a mantener el estiramiento. Igual. Un minuto. Manos hacia adelante. Los dedos pueden irse hacia adelante. Y aguantamos ese estiramiento. Los primeros 30 segundos, sin forzar. Respiramos. Cuando tenemos esa posición, tiene que ser incómodo, pero nunca doloroso. Recuerda. Y luego, pasados esos 30 segundos, vamos a incidir un poquito más en ese estiramiento. Respiramos. Es fundamental, cuando estamos haciendo estiramientos, estamos trabajando la flexibilidad, que estemos relajados. Si en algún momento sientes dolor, si estás forzando mucho, es imposible que tu cuerpo te deje ir más allá. Entonces, necesitas estar en una posición, sí, es incómoda, pero que no haya como riesgo. No haya riesgo de lesión, no sea peligroso. Entonces, necesitas estar tranquilo y respirar profundamente. Tranquila y respirar profundamente. Pasado ese minuto, volvemos poquito a poco. Y ahora vamos a jugar con la pelota. Entonces, lo que vamos a hacer, lo mismo. Un minuto, vamos a hacer lo siguiente. Con una mano vamos a llevar la pelota lejos. Me inclino y con la otra voy a ir a cogerla. Y vamos a ir haciéndolo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Voy con una mano y con la otra la cojo. Voy con una mano y con la otra la cojo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando, en vez de prestar atención al estiramiento, prestamos atención a realizar una función, a un objetivo, no voy a cansarme tanto, voy a estar preocupada por otras cosas. Y voy a poder llegar un poquito más lejos de lo que a lo mejor en otro momento llegaría. Y lo hacemos en un sentido y en el otro. Vamos a hacer esto un minutito. Y el último ejercicio que vamos a hacer, vamos a realizar esa flexión de cadera, llevando los dedos hacia adelante. Puedo apoyar las manos en el suelo si quiero. Y me levanto. Bajo abajo. Activamente. Y vuelvo a subir. Bajo abajo. Y vuelvo a subir. Para trabajar esa movilidad activa. Y generar una contracción en esos rangos de movimiento. Yo te recomiendo que hagas estos cinco ejercicios, dos a tres rondas. Y ve intentando abrir cada vez un poquito más entre cada una de las rondas. Cuando vuelvas, ayúdate de las manos, ¿vale? Para ir poquito a poco. Si absolutamente quieres conseguir el split, necesitas hacer estos ejercicios muy frecuentemente. Al menos dos, tres días a la semana. Y vas a notar una gran diferencia de la semana uno a la semana cuatro a la semana ocho. No te olvides de que mañana abrimos inscripciones en Healthy Movement, que es mi programación de movilidad. Abrimos inscripciones solamente cuatro veces al año. Y esta es la última vez que abrimos inscripciones en 2023. Así que si quieres mejorar tu movilidad, échale un ojo, apúntate y forma parte de la comunidad. Ya somos más de mil personas mejorando nuestra movilidad a diario, dedicando 20 minutitos a nuestra salud. Y para mí sería un placer que te unieses a la comunidad. Tienes toda la información más abajo en la descripción del vídeo. También puedes encontrarlo en Physiobots.com. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Chao. Si quieres que te ayude a mejorar tu movilidad, a entrenar sin dolor, a sentirte bien en tu cuerpo, entra en Physiobots.com, donde vas a leer toda la información sobre Healthy Movement, que es nuestra programación de movilidad, sobre nuestros programas de rehabilitación, sobre nuestra formación para fisioterapeutas y entrenadores. Ahí te espero. ¡Gracias!